A mi se me hace difícil expresar mis sentimientos Y se me hace difícil expresar mis sentimientos Pero eres tu mami linda lo único que yo tengo Porque eres tu morena lo único que yo tengo Tengo el presentimiento que no me vas a querer Como yo pienso Pero yo tengo el presentimiento que no me vas a querer Como yo pienso Dímelo En ti yo tengo alegría En ti tengo sufrimiento Y el que no sufre no vive Y contigo vivo contento El que no sufre no vive Y contigo vivo contento ¡Sí, juega! Me tiran pa' ti Y me tiran pa' allá Me tiran pa' más que me tiran y me jalan de aquí para allá La rumba te la yo te traigo pa' gozar Me tiran pa' ti Y me tiran pa' allá Pero toma chocolate y paga lo que dé Toma chocolate y no le embrolla ni come de Me tiran pa' ti Y me tiran pa' allá La mar, la mar, la mar, la mar, la mar, la mar, me voy con chever Camina como jeveré pero te pongo a bailar Me tiran pa' ti Y me tiran pa' allá Que tú me tiran y me jalan, me tiran y me jalan de aquí para allá Sin embargo yo te pongo a gozar Me tiran pa' ti Y me tiran pa' allá Tírate, 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 t Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Yo me voy con chevere, camina como chevere, te pongo a bailar Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Por más que me tiran pa' ti, me jala para allá la rumba, buena, vas a gozar Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Me tiran pa' ti, me tiran pa' ti, me tiran pa' ti Juega